Vamos entonces al tema de México-España. No es un tema reciente, eso es lo más importante. Esto tiene que ver con una carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a España en 2019, solicitando incluso, no necesariamente, digamos, lo que se solicitaba es que hubiera una reunión y un reconocimiento de los pueblos indígenas de México. Tenemos que salir de esta situación y la forma de hacerlo, pues es justamente ponernos de acuerdo para llevar adelante esta reunión de desagravio. Ustedes saben que en México, cuando se descubre una ruina arqueológica, por ejemplo, Petén, cuando se descubrió el Petén, o cuando se descubrió Palenque, cuando se descubrió Palenque, las comunidades lo que piden es que haya una ceremonia de desagravio, porque vamos a entrar en sus territorios, en su tierra, en su cultura. Entonces, lo que México estaba solicitando es eso, una especie de encuentro de desagravio de hace 500 años, estamos claros, y que podríamos realmente combinarlo también con algo muy positivo, que es esta gran convivencia que hemos tenido hoy. Y muchos de nosotros somos una mixtura de México-España, digo yo misma, ¿no? O sea, creo que lo que tenemos es que considerar que lo que el presidente de México solicitó no fue respondido en su oportunidad. O sea, no es un problema reciente, es un problema de antes.